Desde principios del siglo XX, el sexo ha sido literalmente electrificado por la tecnología. Uno de los primeros cinco aparatos eléctricos, además de la máquina de coser, el ventilador, la tostadora y el hervidor, fue un estimulador sexual. El vibrador fue una panacea para una serie de misteriosas dolencias que colectivamente se llamó histeria y que aquejaba a las mujeres de la época victoriana. A cualquier mujer que sufriera de estrés, que violara las normas de género victorianas, que fuera demasiado arrogante, que tuviera demasiada confianza, que estuviera insatisfecha con su marido, es muy probable que le diagnosticaran histeria. Existía una especie de filosofía en medicina de que la histeria emanaba de un bloqueo del órgano sexual femenino. De hecho, estos facultativos se estimulaban manualmente a las mujeres. De locos. Inicialmente, el procedimiento requería que un médico masajeara el clítoris hasta el orgasmo, de forma que se aliviaba la presión acumulada que se creía causante de la histeria. No se consideraba para nada falada, sino una medicina científica victoriana moderna para el tratamiento de la histeria. Si un médico hiciera eso hoy, deberían arrestarlo y expulsarlo inmediatamente. Para estos facultativos victorianos, resultaba imposible imaginar que las mujeres eran sexuales, que tenían líbido. Pero el tratamiento falla si el médico no aplica la presión o el vigor adecuados. De hecho, creo que a los médicos no se les daba bien llevar a las mujeres al orgasmo. Mientras ayudaban a las mujeres a llegar al orgasmo, se les cansaban las manos. Como muchas tareas manuales complicadas y tal vez onerosas, fue mecanizada. Y así nació el vibrador. Una primera versión fue un modelo de sobremesa diseñado para la consulta del médico, impulsado por un motor de vapor. Después, en 1902, Hamilton Beach presentó el primer vibrador personal. El quinto aparato doméstico en ser electrificado. Pero, marcando la pauta para muchos otros artilugios sexuales, fue comercializado con discreción, rozando el engaño. En los anuncios se muestra a una mujer hermosa sujetando un masajeador y diciendo algo como... Acaba con los dolores y pesares. Alivia las tensiones diarias. A menudo lo tiene sobre el cuello. En las farmacias actuales, se ve la misma mujer con el masajeador eléctrico sobre el cuello. Pero lo cierto es que nadie lo usa para el cuello. Nadie. Fue, no?